Música Miras diferente, pensas y no siento que hay mucho dolor Miras lo que siento, te preocupes y termina la oración Siempre tienes la razón Libre tú de siempre, tú merecibles ya No te quedas bien Y así que corre, corre, corre corazón Y a los costos siempre hay que ser más feroz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis ánimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás No sé jugar, no sé jugar, no hay igual No te pienso sin nada Y con mucha pena Conmigo yo Y lo que podía Pero me había falta un sentido Corazón El perro de siempre Nos vimos tu cochada No me quedaría Y así que ahí tú se corre Corre corazón Y los dos siempre Ser más veloz Toma todo lo que quieras Pero no me quedaría Que mis agrimas Nada más te voy a dar Así que corre Corre corazón Y me quedaría Y me quedaría Y me quedaría Y me quedaría Y tú El perro de siempre Nos vimos tu cochada Ya me lo sé Y así que corre Corre corazón Y a los dos siempre Y ser más veloz Toma todo lo que quieras Pero no me quedaría Y mis agrimas Jamás Te voy a dar He sido tan tan desperdida Es mi verdad Y mis agrimas Son más Y saben más Así que por favor Siempre no me desharás No me sé yo ya Y la verdad Me da igual No me sé yo ya Y la verdad Me da igual No me sé yo ya Es mi verdad Es mi verdad Es mi verdad Oyeee